Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, la única buena noticia es que... Es el Madrid, ¿no? Que gana 3-2. Ya acaba de bajar el partido. Bueno, falta... Todavía no ha finalizado, ¿no? Pero ya prácticamente... Como acaba de terminar en este momento. Pues acaba de... ¿Tiempo y resultado, doña Esperanza? 3-2. 3-2. Pues bueno, esa es la... Pues estamos los dos, nos hemos metido el minuto 91. Ya estaba yo conectada con vosotros. Exactamente. Para la mala noticia de los resultados esperados, por otra parte, pero la muy mala noticia para España de las elecciones en el País Vasco. En el País Vasco, que estamos viendo, que es una región que a medida que se van sacando instituciones españolas se está dejando de lado. El voto que defiende la nación prácticamente es residual, doña Esperanza. Pues por supuesto, pero bueno, que es lo que se ha conseguido con esta política que hemos hecho entre todos, pero sobre todo del blanqueamiento que empieza con Zapatero, y que por desgracia siguió Rajoy el blanqueamiento de los terroristas, el que sigamos respetando a Sabino Echea. ¿De quién lleva el nombre de Sabino Echea? Pues de Sabino Arana. Y Sabino Arana dice unas barbaridades xenófobas, racistas, que sería razón para ilegalizarlo en cualquier otro país del mundo. Pero aquí no, aquí resulta que es como se llaman las casas del pueblo del Partido Nacionalista Vasco. Esto es una demencia. Y los otros, que han quedado empatados a escaño, los bilduetarras, pues ya se sabe lo que son. ¿Qué es Otegi? Pues un etarra condenado por terrorismo. Y que ahora se está viendo que no ha querido dar datos sobre unos asesinatos a los directivos de Michelin, en los que al parecer estuvo completamente involucrado. Pero bueno, eso es lo que hay. Y el Partido Socialista está muy contento porque ha sacado el 14% de los votos de una región en la que tienen derecho a voto. No sé si son, me parece que es un millón doscientas mil personas mayores de dieciocho años. Y bueno, ya han sacado trescientos cincuenta mil votos. Pues no, eso es lo que ha sacado el ganador, que es el PNV. Ellos han sacado, pues el catorce por ciento. No sé exactamente doce escaños y tenían diez. Están muy contentos porque han subido dos. Pues yo no estoy contenta. Mi partido es el PP y ha subido uno a pesar de que fuimos con Ciudadanos. Pero lo que dice usted es totalmente cierto. Los que defendemos la Constitución, los que defendemos a España, hemos tenido unos resultados pésimos en estas elecciones. Doña Esperanza, ¿qué tendría...? Imagínese usted que hay un cambio de gobierno en Moncloa y qué tendríamos que hacer para recuperar las vascongadas de las manos de Bildu Tarras, de partidos racistas y de esta situación. De momento es muy injusto que doscientos cincuenta mil personas nacidas en el País Vasco, que han tenido que huir por las amenazas de muerte que les habían puesto, no puedan votar. Mientras que alguien que no ha venido nunca a España, que ha vivido toda su vida en Argentina o en cualquier otro país americano porque sus abuelos emigraron desde España, esos sí pueden votar en las elecciones generales. Pues lo primero que habría que hacer es que todos aquellos que demostraran que tuvieron que irse en los años de plomo de la amenaza terrorista pudieran votar en el País Vasco. Y bueno, aparte de que pudieran votar, no habría que hacer una reestructuración de competencias porque ahora mismo cada día hay menos España en las vascongadas, que eso hace que el nacionalismo esté disparado, tienen control en las escuelas, en las castolas, enseñando una historia y una verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Luego dominan los medios de comunicación y en definitiva eso es casi como un cortijillo del nacionalismo vasco, ¿no? Bueno, yo eso habría que estudiarlo detenidamente. Yo soy madrileña, he sido presidenta de la Comunidad de Madrid, he sido ministra, presidenta del Senado y además mi abuela era vasca, he vivido mucho en San Sebastián y lo que sí tengo que decir es que desgraciadamente la sociedad vasca, creo yo, que en estos últimos 40 años pues lo que ha hecho es eso, expulsar a todos aquellos que querían sentirse vascos, por supuesto, pero sentirse también españoles y lo ha conseguido. ¿Pedro Sánchez? Lasistas y unos terroristas o ex-terroristas que no condenan el terrorismo, pues resulta que han ganado. Entre los dos han sacado la mayoría absolutísima. A Pedro Sánchez le ha salido bien la estrategia de decir en medio de las elecciones que Bildu era ETA. Ahora ya no se podrá decir que Bildu es ETA, pero ¿cómo es posible que le haya salido bien esa estrategia a un señor cuya mujer está en el foco de la diana de la corrupción, a un partido que está en el foco de la diana de la corrupción, de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España y además de que está llevando a España a una situación límite? Yo no creo que le haya salido bien a Pedro Sánchez. Yo creo que nos ha salido mal a todos los españoles. Lo que pasa es que Pedro Sánchez sí que tiene el dominio de los medios de comunicación y domina el relato. Aquí lo importante, creo yo, es que nos preparemos, quienes estamos en contra de lo que significa el socialismo, que estamos absolutamente en contra de los socialistas y más de estos, porque Pedro Sánchez se convirtió en la anterior legislatura al podemismo y ahora parece que se ha convertido al independentismo. Y ha tenido suerte Pedro Sánchez, porque si llega a sacar más votos Bildu que el PNV, a ver qué iba a hacer él, porque seguramente tendría que hacer lo que hizo en Navarra primero y lo que hizo en Pamplona después. Y eso yo creo que, por desgracia, es lo que ha representado que la sociedad vasca pensara que Bildu que no es tan malo. Si es que la mayoría de los vascos posiblemente no saben ni siquiera lo que es ETA, los vascos menores de 30 años. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre, un gran abrazo y a la Madrid. A la Madrid. Buenas noches. Buenas noches.